¿Qué es lo que se llama? Yo quisiera ser escritor, escribo, pero eso no quiere decir que pueda considerarme un escritor profesional, porque uno diría que profesional es alguien que se gana la vida con su profesión. Y no, por más que uno publique un montón de libros, es como una especie, es raro eso, es una especie de afición con formato profesional en el sentido de que las cosas están hechas con cierto mínimo de calidad y con cierta, digamos, experiencia, con cierta destreza, pero no alcanza para ser una profesión. Esa sería, digamos, una especie de dilema acerca de lo que yo creo que soy o que debería ser. Es lo que me parece que hago mejor, escribir, sencillamente. ¿Y de qué vivís? Y bueno, vivo de dar clases, vivo de escribir notas para los diarios o de tener un programa de radio, básicamente de dar clases, ¿no? Dar clases relacionadas con la escritura. Tengo dos talleres de escritura, tengo un grupo de lectura de gente que se reúne acá, en casa, y con la que leemos libros y los comentamos, ¿no? ¿Por qué no me contás un poquito las cosas que has escrito, un poco para conocer tu estilo, tu temática? El primer libro no está acá porque, no sé, no lo encontré hace, lo estaba buscando estos días y no lo pude encontrar, es un libro que se publicó mientras yo era estudiante de arquitectura y que fue un poco azarosa la publicación porque un día me llamó el editor y me dijo que fuera a buscar los libros que ya estaban prontos y yo nunca le había dicho que lo publicara. Pero bueno, estuvo bueno eso. Eso surgió de una serie de malentendidos porque el libro sacó una mención en el concurso de la Intendencia. Ese libro se titula Los días de la luz deshilachada y cuenta cosas parecidas a episodios que a mí me ocurrieron. Después escribí un segundo libro, que es este, que es El robo del Cero Huartón. Es un libro que tuvo cierta notoriedad porque tiene un plano para robar el Museo Blanes, por ejemplo. Y bueno, justo coincidió con cuando este libro estaba en la editorial que se robó el Museo Blanes y se robó el cuadro este que está acá en la tapa, que justo es el que se roba acá adentro. No es ninguna casualidad, el cuadro más valioso del museo era nada más. Yo fui, vi que era el cuadro más valioso y era el cuadro que se podía robar porque es un cuadro de este tamaño. No era tan valioso, estaba a 50.000 dólares en ese momento, pero bueno, y lo robaron. Lo robó gente que trabajaba ahí, ¿no? ¿Qué apareció? Este apareció, pero otro, la gente que lo había robado se asustaron y lo destruyeron, un Figari. Ese fue grave porque este es un Flamen, que es un cuadro europeo, pero el Figari es nuestro, y lo destruyeron. Eso es grave, más que el robo, es la destrucción de ese cuadro. Bueno, y después de eso escribí esto, que es un libro que publicó una transnacional, La Planeta, la editorial Planeta, del año 2000, que tiene que ver con los chats, que en ese momento se estaban haciendo populares. Y después de ese libro empecé a escribir teatro. Escribí bastante teatro, que Sandra dirigió todas las obras que yo escribí. Aquí, en este libro, en Basura y otros textos para teatro, están casi todas las obras de teatro que escribí. Pero este libro se publicó recientemente, digamos, en el año 2012, por ahí. Sí, un poquito antes, me parece. Bueno, la siguiente novela, después del Canto del Pato, fue De Camerón, que es una novela larga, inspirada estructuralmente en el De Camerón, de Boccaccio. Después escribí 180, que es una mezcla policial y ciencia ficción. Y después que tuve que ir a buscar un Volkswagen, que me dejó un tío bastante loco en Rivera, escribí el auto, que es el viaje entre Rivera y Montevideo, trayendo ese auto, incluyendo alguna fantasía. Y después esto, que es una especie de crónica de mi adolescencia, durante la dictadura, que es un libro sobre mi padre, Tesoro se llama, y que ganó el premio que organiza la Fundación Lolita Rubial y Bando Oriental en el año... Esto lo presenté en el 2015, se editó en el 2016, es del año pasado esto. Es un libro como... son crónicas. Tiene forma de novela, pero todo lo que se dice acá, es lo que yo recuerdo que ocurrió. Dije, creo que es cierto, o por lo menos me hago creer a mí mismo que es cierto.